Amigos de Vox Populi nos encontramos con una gran artista, ella es un joven talento que ya tiene bastante experiencia porque viste que ahora a través de redes sociales arrancamos muy de chicos y ya voy a decir, tiene 18 años pero parece que tiene 44 mil, estamos hablando de Vale López Salas, le dicen la China, yo le pregunté si era por la China Suárez, después me contó la historia, Ale en la familia oriental, eran unos samuráis y algo así me dijeron, ¿cómo le va? Bienvenida al programa. Muchísimas gracias por invitarme. Pero por favor falta más. Bueno, muchas te preguntarán, bueno te voy a hablar del mundo del modelaje, que es un mundo que me apasiona, no, es cantante, canta, toca instrumentos, guitarra, piano, teclado, bueno esa faceta musical, comentame. Bueno desde que soy muy chiquita canto más o menos de los cinco años, empecé a tocar el piano hace cinco años más o menos y bueno con el colegio un poco me enseñaban la guitarra pero nada digamos básico, pero lo entiendo un poquito, o sea de oído me meto, soy medio metida en internet, me fijo una canción que me gusta, la aprendo, la toco, el ukelele es un instrumento que me gusta mucho, me parece que es un instrumento súper accesible para todos, que lo pueden tocar todos, es uno de los más fáciles y es un instrumento que va, que garpa, que se usa. Yo he tocado el triángulo. Ah bueno, no sé si garpa tanto el triángulo, pero bueno, no es tan difícil o no. Y no sé, a mí me costó un montón, porque yo le pifiaba a veces, viste, y le re, y ahí se pierde el ritmo y los compañeros de orquesta me matan, viste. Después también le tocó el toc toc, el toc toc, eran los dos palitos, cortamos la escoba, también no tenía mucho ritmo, pero... Bueno, yo no probé todavía con eso. Deberías probar, es un instrumento accesible, no sé si es fácil, porque a mí me costó mucho, pero capaz que vos que tenés manejo de música, es cuestión de tener oído, ¿no? Sí, la verdad que a mí me facilita mucho, por ejemplo, con la guitarra puntualmente, yo creo que me parece mucho más fácil, ya no sé si es porque tengo una formación de más chiquitita, que he ido aprendiendo, capaz que con el piano, que es lo que más estudié, pero bueno, la verdad que sí es importante formar el oído y educarlo un poquito, te ayuda mucho. Yo de escuchar así mucha música de ahí por auriculares... Me gusta mucho, pero vos sabés qué, no soy de las que escucha, mirá que como soy chica, digamos, pero no escucho el reggaetón, ponele. No escucho lo que escuchan mis amigas, no existe, o sea, no existe ir en el auto con mis amigas y poner reggaetón. Se está diciendo Franco Brito en este momento, el camarógrafo, que es un hombre que... Me gusta, me gusta el reggaetón, escucho cada tanto, hago videos por ahí, subo a Instagram videos de reggaetón o de canciones que salen de último momento y que a mí me gustan. ¿Esto es una mentira entonces? No, no tampoco, porque subo las que me gustan, no subo las que no me gustan. Bien. ¿Dale Chanky? Sí, pero no me copa cantarlo, yo siento que la música en inglés y sobre todo el jazz es lo que más me copa, pero bueno, sí, sé que para Instagram y esas cosas, sobre todo subo las canciones que me gustan. Te quiero hacer las últimas tres preguntas, a las cuales voy a pedir una respuesta breve para que entre toda la entrevista. La primera pregunta es si te pensaste presentar en alguno de estos programas, reality shows o programas de música donde te podés mostrar a nivel nacional y en el caso de que lo hayas hecho, que me digas cuál o si tuviste alguna experiencia, como para que vayamos arrancando las últimas tres preguntas. Bueno, lo hice este año, hace un mes en mayo, de La Voz Argentina, en Salta. Quedé preseleccionada, pero bueno, supuestamente hasta julio avisan si quedamos para el programa o no, pero yo viendo cómo viene la mano ya creo que ya estoy fuera, pero bueno, fue una experiencia muy linda. Ha pasado lo mismo siempre con distintos premios que nos hemos presentado, ¿no? Otra cosa, con respecto a si tenés algún show, algún evento, estás con algún proyecto, disco, recital, no sé, querés hacer un Facebook Live, un Insta Live, no sé, algo ahora antes de fin de año. Estamos, estoy haciendo, hice un videoclip con una amiga, Valentina Moreno, que tiene mi misma edad, vive en Buenos Aires ahora en este momento, hicimos un videoclip de una canción de Luis Miguel, de Cuando Calienta el Sol, sale más o menos en agosto y vamos a hacer un show para presentar el video también, en un bar, así que va a estar bueno. ¿Va a estar acá en Tucumán? Sí, acá está. Muy bien, ¿y te vas a Buenos Aires después o no? Y es mi idea en algún futuro, pero bueno, todavía no tengo nada, soy chica, así que... Sí, bueno, a mí también, yo tampoco, no sé qué hacer, voy a ver a dónde voy. Y ya la última y la más importante, que es la que me ha preguntado mucha gente, que me ha mandado mensajes, mientras están viendo la nota, porque esto es en vivo. ¿Usted está en pareja, está de novia? No, estoy soltera. Está soltera, está pozo vacante, como decimos en el barrio. Sí, nunca estuve de novia. ¿Nunca estuviste de novia? No, soy chica todavía. Bien, miren, a todos los muchachos. Los 18, ¿no? No son los 18. Tengo tiempo, tengo tiempo todavía para conseguir un novio, espero que se vea en algún momento. Nah, va a llegar cuando tenga que llegar, capaz que es un músico, mirá a Tim y Sebastián Yastra. Sí, ojalá, mirá. Mirá, capaz va por ahí. Algún muchacho extranjero, que va, se me lleva, no se me lleva la barca tía. Bueno, vale, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Pero por favor, falta más, ojalá que te tengamos de nuevo más adelante. Y que ya me digas, sí, ¿sabés qué? Estuve recorriendo ahí toda Latinoamérica, fue fantástico, presentando mis últimos discos. Que te cuente algo más interesante. No, no, pero... No sé si me pedía eso. No, lo último lo inventamos. Esto es televisión, la gente no sabe. Vale, gracias por venir. No, gracias a vos. Gente, Vale López Salas ha pasado aquí en BoxFopuli. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.